Hola a todos, soy Cata y espero que estén Roy Bravchis super bien. Hoy voy a hablar de las pelucas, algo que todo cosplayers necesita en algún momento. Para empezar les recomiendo que si te vas a comprar una peluca también te compres algo en donde peinarla, por ejemplo se arma y se desarma muy rápido y fácil, sino también son muy buenas las cabezas de tergopor o las de plástico. Otra cosa importante es tener algún líquido, como por ejemplo este, que sirve para mantener la fibra de las pelucas durante mucho más tiempo, entonces tu peluca va a tener más vida útil. Y también te ayuda muchísimo a peinarlas. Hablando de peinar, es indispensable tener un buen peine para pelucas. Los peines para pelucas se ven así. Las cerdas son de alambre. También pueden servir bastante bien los peines que vienen para peinar mascotas, que vienen así de alambre. Las pelucas se peinan primero las puntas y después subís de raíz a punto. Otra cosa fundamental para tener en cuenta es una red para tu cabeza así las pelucas quedan bien. Esta red viene así, ¿ven? Y se coloca de la siguiente manera. La pasamos hasta abajo. No necesitamos hacernos trenzas ni nada en el pelo. Y miren que yo tengo muuucho pelo y muy largo. Sin embargo, no necesitamos nada. Levantamos. Pasamos las orejas. Pasamos hasta abajo. Pasamos. Pasamos hasta abajo. Pasamos. Y la otra. Y lo podemos añadir más. Pasamos. Pasamos. Y lo podemos enrollar todo. mientras la red lo hace desaparecer por completo en sol. Yo creo que por mucho pelo largo que tenga, siempre funciona bien la red. También podemos desplazar el pelo como para que haya la misma cantidad de pelo en toda la cabeza. Y listo, lo tiramos para atrás. Ahora, el momento de la peluca. Pelucas hay de muchos tipos. Están más de pelo real, que por supuesto se ven muy reales, pero son las más caras. Y además, a algunas personas nos da un poco de impresión usar pelo de alguien que no sabemos quién es, si está vivo, si está muerto, etc. La segunda opción, que es mi favorita, son las de soft canecalón, que también están más de canecalón. El soft canecalón lo que tiene es que generalmente es de una mejor calidad y suele resistir al calor. O sea, la podemos planchar, rizar y no va a pasar nada. Igual no recomiendo demasiado rizar o planchar las pelucas porque son fibras, no es pelo real y entonces la vas dañando a la fibra. Si el pelo real ya se daña, imaginen una peluca. Y después están las de tocho calón, que a mí mucho no me gustan porque suelen ser bastante brillosas. Y el pelo es como más finito. Se dice que lo que más se parece a pelo humano es el canecalón. Y después están las pelucas súper sintéticas, que son las que podemos encontrar en cualquier cotillón. Incluso hay pelucas que están hechas como de papelito finito, finito, finito. Pero brillan mucho, por supuesto. Y se supone que cuanto menos brillo, más realista se ve. Igual hay gente a la que le gustan las pelucas brillosas. La peluca que me voy a poner hoy es una fucsia. Bastante larga. Vienen así. En bolsitas. Y en la bolsita viene envuelta en una red. Esto es para que no se despeine ni pierda la forma. Abrimos la red y sacamos la peluca. También muchas veces las pelucas pueden venir con relleno en la parte de la cabecita. También para que no se deforme el peinado. Esta venía ya con el tequillo hecho. Para que vean cómo es por dentro, viene toda una red. Y tiene dos ganchitos. Este. Y este. Que sirven para justamente engancharnos la peluca y que no se nos caiga. Podemos engancharla de muchas maneras distintas según nuestra cabeza. Ahora. ¿Cómo se coloca? La ponemos atrás nuestro. Y primero colocamos la parte de adelante. Y después vamos pironeando para atrás. Ahí está. Nos fijamos que todo esté como queremos. Que el flequillo esté derecho. Que estas cositas de acá estén en la parte donde tiene que estar. Que es adelante de las orejas. Y en la parte de atrás la enganchamos. El gancho macho y hembra lo tenemos que enganchar de esta manera. Así. O a veces, si nuestra cabeza es más chica todavía, en las cintitas que vienen a los costados. Así. Y del otro lado. Bueno, una vez que nos la pusimos no queda mucho por hacer. A algunos les gusta peinarse con la peluca puesta. A otros preferimos ponerla en otro lugar y peinarla. Y después lo que tienen que saber es, bueno, para sacársela es simple. Nos la sacamos. Ahí está. Y ahora lo que hay que hacer es peinarla. Ya sea así, teniéndola con la mano. O con algo como esto. Y tenemos que volver a hacer el mismo proceso en el que vino. O sea, ponerle el rellenito. Y ponerla de vuelta en su red. Y en la boca. Y después nos sacamos la red. Y listo. Ahora, algo importante que tienen que saber es que las pelucas, por supuesto, que se pueden lavar. Pero hay que tener mucho cuidado a la hora de hacerlo. Se tienen que lavar con agua más bien fría y con crema enjuague. No shampoo, porque no tiene cuero cabelludo la peluca. Así que crema enjuague, más que nada, de medios a puntas. Hay que hacerlo muy suave. Y después hay que enjuagarla. Les recomiendo usar un balde. Siempre se tiene que hacer a mano. Y después, eso es muy importante, no hay que peinarla hasta que esté seca. Hay que dejarla en una cabeza como esta, que descanse. Y después, una vez que está seca, ahí sí la podemos peinar. Si quieren comprar pelucas, les dejo los links abajo de los sitios donde yo he comprado y que son seguros. Y bueno, disfruten. Éxitos miles. Nos vemos la próxima.